Muy bien señores, estamos ahora comenzando con el torneo de dobles y tenemos al equipo rojo en la esquina roja, tenemos a Aero con Joker y a nuestro queridísimo Kitz con Capitán Falcon, en la esquina derecha tenemos a Ali Access con Sonic y Madara con su peligrosísimo Bowser. Muy bien señores, es hora de darle a esta primera batalla de dobles y que venga la intensidad. Venga señores, con todo, viene Madara con su primer agarre tomando entre su lomo y cudo a uno de sus contrincantes. Ali Access muy paciente, esperando del lado contrario del escenario y listo para castigar. Kitz ahí en el mano a mano contra Madara, Ali Access al rescate, Madara ahí con la presión. Muy bien ahí la cobertura de Ali Access, ahí lo estuvo a nada de castigar, ahí viene la prensa, prensa francesa que se le estaban aventando ahí contra Madara. Se libera el equipo azul de la izquierda, equipo rojo, lado derecho, cargando cada quien un smash y la presión, Kitz sucumbe ante la presión de Bowser y recibe ese forward smash de Bowser más o menos cargado. Uy, cuidado ahí, cuidado con el shift break. Muy bien, Kitz alcanza a quitar el escudo en el momento apropiado. El equipo rojo ya ha perdido una, cada quien una vida. Uy, Bowser aguanta la rodillita de Bowser. Kitz intenta safar a Aero desde la tercera cuerda. Viene el edgegat para Bowser y muy súper efectivo. Toman ya el primer stock del equipo azul. Solo Ali Access conserva su primera vida. Empieza el jogging ahí contra... No, no, el jogging. Viene la carga del Sonic. Viene el sándwich. El equipo azul está en medio. No le alcanza a hacer más daño. Cuidado ahí. No, por fin toman el stock de Ali Access. Uf, el spike. Deliciosa combinación. Dice Kitz, tú y a mí ya te la presto. Y el shift break se va. Cargándolo con toda la furia del dragón. Y se va. Después de ese spike delicioso del equipo rojo, Madara equilibra las cosas con ese shift break. Esto está muy parejo, señores. 3 a 3 stocks. Un poco de calma ahí. Intentan pasarse los contrincantes para hacer los follow ups. Cuidado. Ali Access cargando. Cargando y esperando el momento apropiado para atacar o ayudar a su compañero. Madara tratando de cerrar desde las alturas. Uy, ese down smash peligrosísimo. A nada de conectar. Cuidado el downer de Madara. Kitz en la cobertura. Le quita el peligro a Aero. Uy, Aero muy inteligente. Justamente esquiva justo cuando venía el ataque de Kitz. Viene la parrilla. Sabe mejor. Viene el fueguito. El downer. Los golpes poderosísimos de Capitán Falcon. Dash attack. Y la cobertura del equipo rojo. Se les alcanza a ir. Madara ya está en el centro del escenario. Ali Access cerrando. Cerrando fuerte desde el lado derecho. Viene el downer. Alcanza a darle a su compañero. Pero no importa. Ali Access sigue vivo y coleando. Uy, cuidado ahí. Tratando de... Esperando la reacción de Kitz. Uy, ese golpe poderosísimo de Joker. Joker desde la tercera cuerda. Madara no alcanza a llevarse a Kitz. Ahí. Desde la tercera cuerda. Se lo lleva. Y se nos va. Viene llaves. El abrazo del oso. Y termina ese último stock de Bowser. Esto es el mano a mano. Cero a cero. Final Destination. Digo, Pokémon Stadium. Sin item. Fox only. Aunque ya mataron a Fox. Viene ahí esperando. Muy bien Ali Access. Dash. Doble Dash. Attack. Ahí aprovechando la posición de Tech. Vienen los aéreos. Tres aéreos para... Venía el cuarto. No, no viene. Downer. Muy bien ahí. 47 a 46. Súper parejo, señores. Viene. Uy, parece que se animaba a meter la rodilla de bronce. Está guardándola por una mejor ocasión. Uy, el Downer Smash. Alcanza a dar el segundo hit. La cobertura. Se queda cargando. Ali Access aprovecha con un backer. Ahora buscando el rol de Kitz. Ahora cuidado ahí. Peligrosísimo. Lo toma con el abrazo del oso. No es suficiente. Viene por más. Quiere más. Dice Ali Access. Todavía puedo llevármelo. Estoy vivo. 108 contra 73%. Un Edgar tal vez es lo que busca Sonic. Tratando de buscar todas sus técnicas fuera del stage. Cuidado. El neutral. Neutral. Un poco de aire para cada uno. Cada quien suelta su golpe. Muy lejos del contrincante. Ali Access buscando atrapar a Kitz con ese forward smash. Que pega de la nada. Recuperación de Cappy. Cuidado. Está contra las cuerdas. Ahí en el lado derecho. Ya alcanza a zafarse. Respira un poco. Ali Access abriendo un poco de espacio. Viene el back row. Los backers. Uy. Parecía que se iba. Tratado de esquivar el trampolín. Y el backer de Kitz. Finalmente se lleva ese último stock. Hermoso. Hermoso. Hermoso señores. Vaya ese mano a mano del final. Muy cardíaco. Parecía que el juego era de cualquier equipo. Estuvieron lalo con todo. Y vaya que al final Kitz alcanzó a darle el último golpe. Ese backer. Después de esquivar ese trampolín peligrosísimo. Buscando el game. Ahora esperemos la estrategia del equipo azul. Que pueda ser Ali Access y Madara. Estuvieron muy cerca de llevarse este primer juego. Esperemos un poco. Seleccionar escenario. Final Destination al parecer. Y selección de personajes. Joker. Capitán Falcon. Sonic. Y el poderosísimo Bose. Y nos dejamos ahora sí con la acción del segundo juego. Ali Access muy bien. Atrapándolo. Ambos contrincantes. Muy bien. Ahí venía la conversión deliciosa de Madara. El equipo rojo se defiende bien. Ha podido repeler el primer ataque en el equipo azul. Ahí viene el Edgar. Tratando de juguetear ahí con Sonic. Uy. El trade ahí. Alcanza a darle Madara con el downer a Joker. Cuidado ahí. Viene la reacción. Desde la tercera cuerda. Kitz no alcanza a zafarlo. Y recibe el golpe de la plancha de Bowsett. Qué bonito. Counter. Reaccionando inmediatamente a Aero. El ataje inminente de Kitz. Mete Counter. Le mete un poco de daño a su compañero. Pero se lleva como recompensa el primer stop de Madara. Ali Access muy paciente. Todavía con menos de 100 de daño. Aguantando muy bien. Preparando a sus contrincantes. Para que Madara pueda terminar el trabajo. Con ese kill power enorme que tiene. Uf. Forward smash. Y en el spike. Excelente definición. Y el 2 por 1 en frutas y verduras. Se lleva a su compañero. Pero también se lleva de regalo. El stop de Ali Access. Kitz pierde su segundo stop. Y esto está 3 a 3 otra vez. Una ligerísima ventaja del equipo rojo. No. El equipo azul. El equipo azul está un poco más sano. Madara muy bien. Ahí aprovechando la recuperación de Aero. Ahí jugueteando todos en la orilla. Yo también quiero jugar. Le dicen. Yo también quiero jadear a alguien. Quiero spikear a alguien. Quiero sabrociar a alguien. Cuidado ahí. Tiene el spot notch a castigo para bolser. Cada quien en su esquina. Se agrupa una vez más. Buscando ahí la rodilla. El bronce deliciosa. Deliciosa. El máximo honor que puede brindarte el Capitán Falcon. Pero no lo logra. Madara cargando ahí donde está. Tratando Sonic de poner a la gente donde Madara le gusta. Justo sus garras de Bowser. Ahí aguantando. Viene la plancha. Muy bien Madara. Y en la definición. Excelente. Tintando hace un poco. Viene el doble spike. Uy. Estuvo a nada de hacer una deliciosa jugada ahí contra Madara. Sonic regresando desde las alturas. Intenta zafarlo. No. Mejor no. Mejor me espero a que termine el golpe. Separado al equipo azul. Viene Madara a cerrar. Viene. Ahora está en el centro de él. Viene Alexis. El downer. Castigo. Dash Attack. Capitán Falcon. Uy. Doble cobertura Movistar. Y Kidd tratando de cubrir el rol de Bowser. Joker. Esperando desde la tercera puerta. No lo logra. Viene el spike. Muy bien Madara esquiva en el momento preciso para evitar ese spike fantástico. Y se quita la primera. El primer oponente como una mosca con ese óptil. Según óptil. Viene el mano a mano. Cien. Cada quien con más de cien de daño. Sin embargo Madara tiene ese kill power poderoso. Y Joker no tiene arce. Está un poco lejos de conseguirlo. Uy. Lo sienta. Dice el mío. Cuidado con la lluvia de vacas. Viene el edgeguard. Madara se agarra con. Se aferra a la vida y al amor. Desde la tercera cuerda. No se lo lleva. Y viene la tensión. La tensión y el golpe mortal. Y se nos va. Uy. Muy parecía. Parecía que este era el fin del set. Pero el equipo azul reacciona. Y se lleva a Madara. Cinco cabilleras nazis. A su casa. Ok señores. Veremos si se queda con los mismos personajes. Cada equipo se ha jugado los dos juegos con los mismos personajes. Nadie ha hecho counterpick. O alguna cosa extraña. Entonces. Puede que sigan el tercer juego con los mismos personajes. Aprendiendo. Adaptándose un poquito más de los hábitos de cada uno de los jugadores. Y confiando en las habilidades de su compañero también. Los equipos pensando. Sonriendo después de la victoria que acaban de tener el equipo azul. Y aquí viene la elección. Y nos quedamos igual. Excelente. Nos quedamos igual. Y vamos uno a uno. Viene la definitiva. Por todas las canicas. Bueno. Nuestra primera ronda. Y que venga la destrucción. Oh si. Viene Madara. Aferrándose a la vida y al amor. Se recupera. Viene Madara ahí. Así no les han hecho un poco ahí. Aero. Ale Axis quitando a sus compañeros. Y ahí. Madara tratando de tomar el. Tomar la ventaja ahí sobre Joker. Joker ahí. Juego temprano. Todos tienen muy poco porcentaje. Uy. Pero Kitz. Mete ese forward smash delicioso. Justo en las costillas del Rey Koopa. Vienen los follow ups de Joker. Y Madara hace lo suyo también. Lo toma Aleaxis. Rompe la defensa de Joker. Y Madara aprovecha para meter un poco más de daño. Muy bien. Dice Madara. Yo lo sostengo y tú lo golpeas. Desde la tercera cuerda. Agarra a su compañero. Para pegarle al enemigo. Excelente. Qué mejor estrategia. Qué atacar. Ahí está. Bien el Edgar. Ale Axis listo para ayudar. Muy bien. Quitándole un poco la presión del equipo rojo. A su compañero Madara. Desde la tercera cuerda. En la parte más alta de Smash Reel. Y qué bonito forwarder. Termina el primer stock de Capitán Falcon. Uy. Parecía el Spike delicioso. Vamos a tratar de regresar. Y ya viene Sato para seguir narrando este juego. Estamos de regreso en este weekly número 149. Un weekly antes de nuestra cierre de topada. Tenemos aquí al grupo de CSGO Madara. Haciendo team contra MSA Aero y Kitz. Tenemos un match bastante parejo. A pesar de que. Tenemos ahí un Spike completamente inesperado. Pondiendo al equipo azul completamente en desventaja. Pero rápidamente se incorpora. Un equipo de rojo ayudando. Tomando bastante batalla. En el encuentro. Hacemos mucho daño en el partido. Por todo. En el escenario. Cada quien agarrando. Un rival. Y aprovechando. En lo que más se puede. En las situaciones de dos. Por ejemplo. Tenemos ahí un side beat por parte de Madara. Que elimina otro stock. Y pone. A ver la situación en stocks. Con otro de Madara. Que hace bastante daño. Sin embargo. Downer. Con Capital Falcon. Se hace presente. Tenemos mucho daño en el partido. Por todos lados. Una vez más. Es esa ID de Madara. Y Madara haciendo. Cantidades masivas de daño. Elevando ya. Al equipo rojo. A 89. Y se nos puede ir. Con cualquier movimiento. Tenemos ahí. Un obstáculo parte de. Un backer. Y se va. Se lleva este juego. Con el equipo de. De Iron Virtus.